Recuerdos, lo que se recuerda a la niña es que sus padres peleaban para ver quién se quedaba con ella. El padre tiraba de los brazos y la madre las piernas. La niña sintió un dolor que hasta el día de hoy no se le ha olvidado. Y ese episodio pasó. La niña fue creciendo. Su padre, que es el que se quedó con la custodia, no dejaba que su madre la visitara. Y cuando la madre lo hacía escondida, las hermanas del padre de Afriquita daban parte a la policía y la policía la llevaba detenida a prisión. Nuestra protagonista, Afriquita, sufría muchísimo por esa situación. Porque, como comprenderéis, una niña de cuatro años lo único que desea es estar con sus padres, estar con su madre. Ya que con su padre apenas veía a su padre, porque su padre trabajaba y se quedaba con sus tías, las hermanas de su padre. Porque no tenía ninguna relación con la familia de su madre, ni con su madre, ni con la familia de ella. Solo tenía comunicación y vivía con la familia de su padre. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Y la niña sufría muchísimo porque quería estar con su madre, pero no la dejaban. Ni que ella pudiera ir a visitar a su mamá, ni que su mamá pudiera venir a verla. Y lo peor de todo, amigos míos, es que cuando la madre mandaba cosas para ella, lo que hacía el padre era coger esas cosas, muñecas, ropa, zapatos, lo ponía en el patio de su hogar. Bueno, holgar no es. Disculparme. Disculparme, es que me habían llamado, así que no había podido seguir con la historia de Afriquita. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Vale, que Afriquita estaba sufriendo mucho porque su padre, cada vez que la madre le mandaba cosas, muñecas, ropas, zapatos, lo que hacía el padre de Afriquita era coger todas esas cosas, las ponía en el patio y las prendía a fuego delante de Afriquita. Como comprenderéis, la niña lo pasaba realmente muy mal, por ese lado, y por el otro lado, la madre también estaba sufriendo. Bueno, pasaron años. Por gracia de Dios, Dios sea alabado, alabado sea, Señor. Yo soy católica, soy cristiana católica, ¿vale? Por eso le digo alabado sea, Dios, porque realmente es mi creador el que ha hecho que yo esté hoy en vida y hablando con ustedes, la verdad sea dicha. ¿Por qué? Porque Afriquita tenía un hermano, un hermano mayor que ella, que viajó a tierra extranjera y nunca se olvidó de su hermanita. Hizo todo lo que pudo, gracias a Dios, conseguí a alguien que le hizo el favor de traerle, de sacarlo de línea ecuatorial y llevarle a tierras extranjeras. Y pasaron años. Cuando la niña ya tenía unos 15, 16 años, se volvió a reencontrar con su madre. Eran dos extrañas, no se conocían realmente. Eran madre e hija, pero no se conocían. Habían estado sufriendo uno por un lado y el otro por otro. El reencuentro fue realmente maravillosa. Después de tantos años de sufrimiento, de separación forzosa, fue un día inolvidable.